¿Tú recuerdas a un jugador que te marcó un gol en la Supercopa con el Valencia que palmasteis? He palmado varias. Pues una contra el Real Zaragoza. Sí, creo que fue Javi Moreno. Ese uno y otro. Y el otro. Luciano Galetti. Es verdad, Luciano Galetti. Luciano Galetti, gran futbolista que jugó en el Zaragoza. No me digas que nos vas a hablar de Galetti. Vamos a hablar de Galetti porque ha tenido que retirarse, pero ha escrito un libro. Este. Esta es la última final de Copa del Rey que jugó el Real Madrid. Lo hizo frente al Real Zaragoza. Iba en empate a dos cuando el hueso Galetti lanzó este fogonazo que hizo campeón a su equipo. Desde entonces, la vida de Luciano Galetti ha gravitado por la ciudad magna. Por eso ha elegido Zaragoza para presentar su biografía, que decidió escribir cuando en mayo del 2010 le dijeron que con solo 30 años tenía que dejar el fútbol por un virus. Desde los 17 años, un viaje que tuvimos con la selección Argentina-México. Y tomamos agua de la canilla o algo y fue un virus a parar al riñón. Gracias a Dios pasaron como 15 años, pero volvió con fuerza y ya el riñón ya costaba el funcionamiento. Entonces era muy arriesgado el volver a jugar. El título del libro lleva su apodo, Huesito. Creo que fue Gaby Milito que me lo puso en la selección juvenil de Pekerman. Y la porque era muy flaquito, unas piernitas muy pulgadas y ya todo el mundo lo conoce por eso. Mamó el fútbol desde pequeño junto a su padre, que también fue futbolista, como cuenta en su libro. Iba a los entrenamientos con él, concentraba con él. Mi papá me pedía permiso de Bilardo para que yo pudiera dormir ahí con él porque extrañaba mucho. Y a los 4 ya empecé a jugar al fútbol en un equipo de barrio. Y a los 6 ya empecé a ser estudiante, hasta que debuté con 17 años. Luciano eligió a Javier y a Alfonso para que escribieran su biografía. Los conoce bien, son periodistas de Zaragoza con los que mantiene una gran amistad. Yo comencé mi carrera profesional justo cuando Luciano vino de Argentina y arrancó con el Zaragoza. Vimos los últimos en llegar y a partir de ahí fue forjándose una relación, una amistad. Yo empecé en los medios justamente el día después de la final de Montjuic. Y fíjate, 7 años después estamos haciendo el libro. Creo que eso sabe más de mi carrera que eso mismo. Javier ha trabajado en el Araldo de Aragón y en el AS de Zaragoza. Ya nadie se sorprende al verle. Pero en este proyecto ha tenido que viajar a 8 países y entrevistar a más de 60 personas que a lo mejor sí se sorprendieron. Bueno, yo tengo que partir desde la realidad y desde la certeza de que mi condición física llame la atención. Y tengo que ser yo quien consiga que de la sorpresa inicial se pase a una naturalidad. Luego me imagino que dirán, bueno, luego que haga lo que pueda. Él cree que va a escribir un libro pero lo tiene complicado. Quien no me haya visto seguramente nos hace un poco cargo de cómo me puedo manejar. Alfonso tenía claro cuál tenía que ser la foto de la portada del libro. El libro tenía que partir ahí, tenía que partir de la final de Montjuic porque es el momento cumbre de Luciano en el Zaragoza. Después del Zaragoza jugó un año en el Atlético de Madrid. Más tarde se fue a Olimpiakos. Allí en Grecia, antes de decirle que tenía que abandonar el fútbol, nació su hija Julieta con síndrome de Down. Fue un golpe duro también pero bueno, estamos felices, Julieta es griega. Pasó eso, después de los dos meses pasó lo del fútbol y yo estaba ya 10 años fuera de mi casa, de mi país. Así que volver a Argentina con mi familia, mis amigos, es lo que estoy disfrutando. Este es el título, el hueso hasta la médula. Pero habíamos pensado titularlo, no está mal para haberlo hecho con los pies. Sí señor, no está nada mal. Es un cachondo, no está mal para haberlo hecho con los pies. Se te ha olvidado bajar el libro, he visto la dedicatoria, tiene mejor letra, él con los pies que nosotros con la mano. Mejor que yo seguro. No, y que yo también. Sabes, un artista. Vamos al ojo. Vamos allá.